Tomar el dato de estratificación o de un plano de alguna roca o de alguna fractura o falla con la brújula silva, también hay bronto tipo silva que ustedes pueden adquirir en lo personal a mi me gustan más, son más baratas, si se caen no se rompen recomiendo esta a mis estudiantes, aunque en algunas escuelas están prohibidas y quieren propulsamente bronto, pero yo soy de silva o de bronto tipo silva entonces igual que en el caso anterior de que cuando usan la brújula bronto tenemos que conocer hacia donde cae el plano entonces aquí ya identificamos que la cima o la base están de este lado porque aquí hay estructuras primarias que nos indican que esta es la superficie de estratificación en este caso ustedes tienen laminaciones paralelas que nos indican que la cima o la base es esto, entonces lo que tenemos que hacer es hacia donde cae el plano y para ello vamos a usar la técnica de la canica entonces en este caso cae para acá, vamos a marcar su línea una vez marcada aquí si tenemos que tener más cuidado esta brújula no contiene nivel, entonces si tenemos que tener cierta experiencia aunque ya hay brújulas más modernas que si traen el nivel para que ustedes puedan nivelar entonces igual, esta es la pínula de la brújula, la colocamos en el sentido de la mano derecha siguiendo la regla de la mano derecha para tomar el dato aquí tenemos que girar el círculo negro y centrar la pínula o la aguja roja dentro de la flecha y aquí ya no está marcando el dato que dice norte 338 después para tomar el rumbo derechado giramos 90 grados la pínula en el sentido de la manecilla del reloj quedando de esta manera y volvemos a repetir el procedimiento de centrar la aguja roja con la flecha roja en este caso nos está marcando norte 74 para tomar la inclinación lo que hacemos es llevar el oeste y el este o al revés con estas dos líneas que tiene la brújula y vamos a pegar la costilla que tiene la graduación para la inclinación aquí si yo giro la aguja negra va girando y me va dando la inclinación entonces pegamos eso en la línea que marcamos desde el inicio ya nos da la inclinación en este caso nos da una inclinación de 32 grados y así es como tomaríamos el dato con esta brújula que se me hace mucho más práctica y que aparte siendo descuidados como yo todos podemos aventarla y no le pasa nada